Vengo de la serranía, vengo de la serranía para cantarle a la tierra mía Traigo flor de la montaña, traigo flor de la montaña Traigo la rosa de un lindo verger, traigo un claver Sabor Si ayer yo te vi serrana, como sol de la mañana Mirando tus lindos ojos dorados, como el sol de la mañana Yo voy cruzando caminos de las colinas doradas Y veo los verdes pinos, que iluminan mi camino Yo voy cantando al viajero, a lo largo del sendero Música Música Sale el sol y yo me pongo a gozar Como el sol de la mañana Ese es el sol que calienta mi corazoncito Como el sol de la mañana Como el sol de la mañana Por la mañana es que sale el sol Y a mediodía yo lo contemplo Pero si tú sigues vacilando Con el sol se va la rumba ¡Epa! Música Música Música